CERCA DE 70% DE LAS COMPAÑÍAS QUE HAN REPORTADO RESULTADOS CORPORATIVOS EN LOS ESTADOS UNIDOS HAN SORPRENDIDO FAVORABLEMENTE EN SUS UTILIDADES POR ACCIÓN. DADAS LAS PRECUPACIONES ACERCA DE UNA POSIBLE DESACELERACIÓN O RECESIÓN, GENERARON QUE LOS ANALISTAS HAYAN BAJADO SUS ESTIMACIONES DE UTILIDADES POR ACCIÓN MÁS DE LO NORMAL PARA LAS EMPRESAS EN ESTE PRIMER TRIMESTRE. Ésta ha sido la dinámica de los últimos meses en la que los analistas esperan que las ganancias muestren un deterioro, mientras que las empresas de alguna manera han desafiado estas expectativas y a hoy muestran un mejor resultado. Asimismo, las cifras de empleo sugieren que el mercado laboral sigue fuerte, lo que podría seguir generando presiones inflacionarias. Precisamente esta semana, el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, una semana después de anunciar un aumento de 25 puntos base en las tasas de interés, mencionó que se necesitarán aumentos adicionales para enfriar la inflación. En la semana, las solicitudes de desempleo aumentaron a 196.000, superior a las 190.000 esperadas, pero aún muy cerca de los mínimos de los últimos nueve meses. La reacción del mercado accionario fue de retrocesos, cerca de un punto porcentual a nivel global en la semana. Los títulos de deuda pública interna, los TES, sin mayores cambios, con fortaleza del dólar en el mundo y la tasa de cambio en Colombia subiendo cerca de 1.5% hasta niveles cercanos a los 4.760 pesos. Se destacó el precio promedio del petróleo que avanzó en las distintas referencias, cerca de 7% en la semana, en parte tras el anuncio de Rusia de un posible recorte en la producción en 500.000 barriles a partir de marzo. Todo esto en medio de nuevos ataques con misiles a Ucrania. La próxima semana, el mercado buscará evidencia de una nueva relajación de la inflación estadounidense, para la cual los analistas esperan que pase de un 6.5% anual de diciembre a 6.2% en enero. Los agentes buscan con esto y de alguna manera, entre líneas de Powell, señales sobre qué tan lejos y qué tan rápido la Reserva Federal continuará aumentando el costo del dinero en los Estados Unidos. En Colombia tendremos cifras de comercio internacional, producción industrial, ventas al pormenor de diciembre y el dato de crecimiento económico del último trimestre de 2022. Te invitamos a invertir en el tercer tramo del programa de activos alternativos de protección PRO-A. Desde 2019, Protección cuenta con esta solución de inversión diversificada, a través de la cual los inversionistas han estado invertidos en activos alternativos en fondos de capital privado, administrados por gestores de primer nivel, con amplia experiencia y reconocimiento en alternativas inmobiliarias internacionales con contratos de largo plazo, capital privado, deuda privada, infraestructura, fondos de cobertura, entre otros. Si estás interesado y tienes un perfil de riesgo alto, desde 25 millones de pesos y antes del 15 de marzo podrás participar. Contacta a tu consultor de inversiones de protección.